Mis queridos recolectores, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo la unboxing y revisión de el tronco móvil Así es amigos míos, pero en esta ocasión se trata de el vehículo fabricado por Yadatoys Está bastante, bastante chido Y bien, antes de comenzar me gustaría también presentarles un poquito Parte de la colección que tenemos de estos vehículos Evidentemente de diferentes marcas y así, en su mayoría son de Hot Wheels Así que bueno, vamos a poner este, como pueden ver está bastante, bastante chido Tiene sus patitas por aquí y van moviéndose Y se va moviendo aquí, ¿no? Así como si estuviera manejando Aquí tenemos este de Hot Wheels, bastante chido Los colores son muy, muy padres Y bueno, pues aquí tenemos entonces el empaque Me gustaría presentárselos rápidamente, ustedes nada más Una ilustración bastante chida de Pedro Pica Piedra Y aquí tenemos entonces el nombre de la serie Aquí tenemos también, por este lado Por la parte trasera Aquí tenemos el precio, este vehículo lo compramos en Liverpool Así que todavía tienen disponibles Dense prisa ya que es una auténtica maravilla 299 y recuerden pues que también hay ofertas Meses sin intereses, entonces vale completamente la pena Me encanta que proporcionen esta ventana Ya que de esta manera podemos ver el vehículo, la figurita Y de esta manera podemos cerciorarnos de que nuestro vehículo Venga en el mejor estado posible Ya saben que algunas empresas ya están cambiando esto De que no se pueda ver la ventanita Entonces hay que tener bastante cuidado con ello Y bien, pues aquí tenemos entonces el empaque de Ikea La Toys A este lado tenemos pues algunos representantes Vale, de la colección de Hot Wheels Que están bastante, bastante bien Primero tenemos este Como pueden apreciar está bastante, bastante chido Evidentemente pues aquí tenemos el vehículo No, pareciera que es pues técnicamente el mismo Pero no, bastante, bastante curioso Lo vamos a poner a este lado Tenemos también esta otra versión del tronco móvil Como podemos ver, esto está bastante chido Porque miren, puede ir girando esta parte de aquí Y este de acá pues tiene las llantitas Entonces yo les recomendaría Que pues traten de adquirir todas las versiones que van saliendo Porque como podemos ver Va cambiando un poco lo que sería la tonalidad Y pues evidentemente también algunos van a venir de esta manera Miren este otro Los colores también son bastante llamativos Pero también trae las llantitas Vamos a irlo haciendo así Y finalmente tenemos este otro Bastante chido, me encanta la tonalidad Y tener este tipo de variaciones es bastante interesante Ya que de esta manera pues tenemos como una gama de posibilidades Evidentemente pues nos habla de una época Vamos haciéndolo para acá Y bueno pues aquí tenemos entonces el vehículo ¿Qué les parece si pasamos a abrirlo? Listo mis queridos recolectores Si les recomiendo que tengan pues ya preparados sus desarmadores Ya que como vieron pues vienen estas basecitas Está bastante chido ya que de esta manera pues impide que se roben la figura o el vehículo Pero bueno es un poco castrosa al momento de hacer las revisiones Porque yo me traje pues estas De estos desarmadores ¿vale? Que vienen así En este paquetito Sin embargo pues fue necesario tener que cambiar un poco El tamaño ya que el del vehículo pues venía un poquito más grande Más gordito y pues no funcionaba este Entonces ahí para que lo tengan en consideración Y bueno pues también me gustaría enseñarles rápidamente Como pueden ver aquí tenemos la figurita Está bastante bastante chida Evidentemente pues tiene un excelente detalle No es el mejor pero es bastante bueno La aplicación de pintura está bastante bien Y mírenlo aquí está Está bastante bastante cotorro Este es el verdadero macarrón Como saben pues estas son distintas escalas ¿vale? En los vehículos de Yada Toys Ya que pues nos proporcionan Algunos más grandes otros más pequeños Y bueno pues estos están bastante bastante bien El vehículo es una auténtica animalada Me encanta el nivel de detalle que tiene Observen por favor Nada más que bonito está El diseño ¿vale? Del tronco Si hace parecer que es madera Eso está bastante bien Evidentemente pues aquí le falta algún detallito A mi humilde opinión ¿no? A lo mejor una distinta tonalidad en esta parte Donde está amarrado Pero yo creo que está bastante bien Muy muy similar a lo que pudimos ver en la caricatura Algo también que me encanta Es que podemos poner al personaje de esta manera Y miren pues si queda como si estuviera adentro ¿no? De su vehículo Y eso luce bastante bastante chido Entonces pues ya saben Esta es una excelente opción para poderlo tener Evidentemente pues tienen que tener ahí un poco de cuidado Simplemente lo giran Y van a poder sacarlo de una manera bastante rápida Tiene su basecita Y bueno es para ponerlo de esta manera Y pues aquí tenemos este otro tronco móvil Para que veamos un poco las características y diferencias Como podemos ver en esta parte de adentro En el de Hot Wheels pues le proporcionaron Los asientos traseros Ya que recordemos que por la parte de atrás Pues iría ya sus hijos y así Dino también Entonces bastante bastante curioso Y bueno también me encanta que tenga esa función ¿no? Como si fuera esta de aquí En la cual pues tenemos Que el tronco va girando de manera independiente Eso es bastante positivo Y hace que se vea un poco más realista el vehículo Entonces pues aquí lo tienen chicos Realmente es una pieza bastante buena Aquí para que lo tengan con este otro Está bastante bastante bueno Miren la proporción Este de aquí no tengo idea de donde sea Les pediría que me ayuden a Si ustedes saben Ya que como yo pensé que era como un tipo juguete de McDonald's Pero no viene por ningún lado que diga McDonald's o así Entonces es bastante curioso Está bastante bien hecho Bastante bonito Pero desconozco la línea Lo vi barato y pues aquí está Y miren aquí está la proporción Entonces más o menos como pueden ver Es una excelente pieza Le hace falta el toldo Como pueden ver aquí tiene esos orificios Ahí iría Seguramente ahí viene de donde pertenece Vamos a hacer para acá Y miren por favor el nivel de detalle que tiene Está bastante bastante bien Miren por favor Aquí tenemos como las huellas ¿no? De que se va girando Se va rompiendo Bastante bien La roca La madera es lo que más me gusta a mí Realmente Luce bastante interesante Y miren por favor ¿no? Por ejemplo aquí en esta parte Como está como la tela ¿no? Así como dobladita Y eso también le hace un plus bastante interesante Y bueno pues aquí tenemos entonces El tronco móvil Bien amigos Espero que les haya gustado el video De ser haciendo bien Dejar ese pedazo de me gusta Recuerden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierda ningún video Que yo suba Pedirles de favor que compartan el video Para que lleguemos a más recolectores Y bueno déjenme en la caja de comentarios Si ustedes quieren adquirir este Si tienen otros Su colección ¿Cómo va? Y yo me despido Un saludo Un abrazo Y nos vemos Adiós Hey man How the hell you doing I've been just fine Living life with the noobs And in my mind All I hear is music Watching your mouth move Damn you look stupid I feel like Everyone's a stranger Small talk With your narcissistic neighbor She's real hot But they send it